¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Arriba, señor! ¡No va, compa! ¡Uh! Es el reto de la tarde Con la banca y quien me se calentó Tal y vez es cuenta Se limita mi cincuino en el viejo Con todo, porque yo se apoyo Saber no estar solo Y de este paso, muchacho Siempre me ha salido todo De la región, de la camioneta La calle vuelve a la sacración Y quiero que esa mañana De costa destruir el de la región Que traga el robo El robo que he robado Y nunca pensaron De la camioneta aceleró Y alemación, hermano ¡No va, señor! 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 ¡Suscríbete al Barcelona! ¡No va, señor! ¡Suscríbete!